7 y 38 de la mañana, seguimos en RCN Mundo y para los oyentes que se conectan apenas a esta hora a este programa, veníamos hablando del ataque a la libertad de prensa por parte del candidato Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter aún respondió a una columna de David Guitis, columnista con quien hablamos hace pocos minutos, y dijo RCN Neonazis, escribió eso, son varias las organizaciones defensoras de la libertad de prensa que quienes han expresado su rechazo, por ejemplo Fundamedios rechazó este discurso estigmatizante por parte de Petro contra RCN y por supuesto se solidarizó con este medio, aseguró que las expresiones de funcionarios en cargos públicos o aspirantes o a ocuparlos tienen gran peso en la opinión pública, otra de las organizaciones primeras en reaccionar y referirse a este ataque de Gustavo Petro fue la FLIP, y estamos en este momento en línea con Jonathan Bocchi, quien es su director ejecutivo, director ejecutivo de la FLIP, bienvenido a RCN Mundo. Hola, muy buenos días, un saludo a todos. Háblenos de esos detalles de ese pronunciamiento importante que ustedes hicieron ayer, luego de este trino que puso el candidato Gustavo Petro. Pues lo primero que hay que decir, como lo expresamos en el comunicado, es que sin duda se trata de un mensaje estigmatizante contra RCN, que no es el primero por parte del candidato Gustavo Petro. Ha ocurrido que en varias ocasiones, en diferentes ocasiones, se ha pronunciado frente a la línea editorial del medio de comunicación, y esto es importante explicar por qué es grave y por qué es preocupante, y tiene que ver con que las figuras públicas, quienes están además aspirando al máximo cargo, como es la presidencia, deben abstenerse de hacer estos juicios personales frente a lo que consideren que es un buen periodismo o un mal periodismo, porque esto es lo que termina generando un ambiente desfavorable para el trabajo de los medios de comunicación. Los debates frente al contenido y a la calidad de los medios le corresponden precisamente a los medios de comunicación, a la sociedad, a la academia, pero no a las figuras públicas, y esto es algo que se ha reiterado por parte de las relatorías de libertad de expresión, de las Naciones Unidas, y que lo vemos en varios países de América Latina, donde hay presidentes que constantemente están señalando y están generando un ambiente de incredulidad hacia el trabajo de los medios de comunicación, y esto termina configurando un ambiente hostil, un ambiente que promueve la autocensura. Entonces, por eso es tan importante que mandar un mensaje claro frente a este tipo de señalamientos y que no pueden permitir, si no pueden hacer parte de la campaña, ya no podemos permitir que el periodismo se convierta en una especie de piñata ideológica para sacar réditos políticos. Ahora, Jonathan, aquí hay un elemento adicional, y es que no se trata simple y llanamente de una opinión o de una crítica de Gustavo Petro frente a un medio de comunicación, sino que se está utilizando un término como nazi o neonazi, y parece que se ha relativizado o da esa impresión la magnitud o la importancia de lo que significa ese término y de lo que significó para la historia reciente de la humanidad. Ese elemento, ¿cómo lo analizan ustedes en la Fundación para la Libertad de Prensa? Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente querer presionar o querer censurar un mensaje asemejándolo con el concepto neonazi es todavía más preocupante. Y eso, por supuesto, las críticas deben debatirse con argumentos y de ninguna manera debe utilizarse este tipo de palabras y de términos para querer, como digo, silenciar parte del debate político, que hay que recordar que además la columna a la que hace referencia el candidato Gustavo Petro es una columna sobre las propuestas electorales, que es especialmente un mensaje y un debate que debe protegerse porque precisamente es parte de que la ciudadanía conozca todo tipo de opiniones, así sean las opiniones chocantes. Esto frente a la columna puntual que señalaba el candidato Gustavo Petro. Jonathan, le habla José Manuel Acevedo, y yo quisiera agradecerle públicamente el respaldo que recibimos desde el primer momento en que se presentó esta desafortunada, peligrosa y irresponsable frase del candidato Gustavo Petro, como organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de prensa, pues actuaron muy rápidamente y quiero hacer ese reconocimiento y las expresiones contenidas en el comunicado son expresiones que están encaminadas no solamente a proteger a RCN como medio de comunicación, sino a todos los medios de comunicación en Colombia y a rechazar, venga de donde venga, un pronunciamiento o un discurso de odio o de estigmatización y en ese sentido pues yo quiero dejar la constancia y agradecer públicamente la intervención de la FLIP en esta oportunidad, Jonathan. José Manuel, pues muchas gracias, creo que precisamente esto se trata también de recordar que venimos del 2021, que fue el año con el mayor número de ataques que hemos registrado contra periodistas y que tuvo un momento especial que fueron las manifestaciones donde registramos más de 300 ataques contra medios de comunicación y ahí pues hay que recordar que hubo también unos episodios muy graves de violencia contra RCN, contra los reporteros y las reporteras y que precisamente pues ese es el llamado que también hacemos que no se puede seguir enviando mensajes estigmatizantes contra RCN en particular pero por supuesto contra ningún medio porque esto aviva y genera un clima en el que esas manifestaciones pues encuentran un eco también, esas manifestaciones de violencia y de agresividad creo que por el contrario lo que deberían estar pensando todos los aspirantes a la presidencia es cómo generar más garantías para el trabajo de los medios de comunicación que se han debilitado, no tanto en Colombia sino en toda la región donde hay una ola de represión generalizada y ese debería ser precisamente uno de los puntos o los objetivos que hiciera parte de las propuestas de las campañas hasta ahora no se ha escuchado mucho y ojalá sea este el momento en el que se empieza a preguntarle a cada una de las candidaturas cuáles son sus propuestas para garantizar el trabajo de los medios de comunicación para robustecer el ecosistema mediático y para afrontar varios de los problemas que hay alrededor del trabajo de los medios de comunicación y de la defensa de la libertad de expresión Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa La Flip, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo Un buen día para usted Muy buenos días, un saludo Gracias por ver el video